Desde el principio, ¿verdad? ¿Me presento Lino Novenáñez? Así es, por ahí vamos. Ese es su micrófono, casi por durar una separación de unos tres dedos, así más o menos. Ok, para que se pueda oír bien. Easy, probando así, sonido. Mike llegó a Dudo, desde General Soazo a Nuevo León. ¡Eso! Excelente. ¿Cuáles son tus líneas más conocidas de Lino como animador de Tejano Music? ¿Que te acuerdes así? ¿Frases o qué? Sí, ¿frases o cómo está? Ah, ¿para la entrada? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis Tejanos? Así como para empezar, sí. Saluda Lino Novenáñez, así. Ya me anda por comenzar. Ok. Easy, probando. Easy. Listo. Pues estoy con Lino Noé. Lino, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, David. Pues aquí estamos, echándole ganas a esto que vamos a empezar. Vamos a ver qué tal nos va a desear. Suerte, raza. ¿Cómo andan? Bueno, primero que nada, quisiera comenzar con su nombre completo. ¿Lino Noé o cómo está? Sí, es Lino Noé Náñez González, el profe, mejor conocido también. ¿Profe? ¿Por qué le llaman el profe? Porque soy maestro de escuela primaria. ¿A poco sí era profesor? Sí, estudié mi carrera en la Normal Nuevo León, allá del 74 al 78, me recibí, pero no la ejercí, hice mi servicio social, todo ese último año fue la tesis, hacer escuela en diferentes lugares. Me tocó en Marín, en la Martínez, acá en Monterrey. Entonces, así fue lo que es mis estudios, pero tuve la opción de irme para Houston y había acabado de arreglar mi tarjeta de residente y pues nos fuimos para los Houstones y pues allá creo que ahí fue donde empezó ya fuerte mi gusto por la música, por la música tejana. Ok. ¿Lino es nacido en dónde? Monterrey, Nuevo León. Yo nací en Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Ok, perfecto. ¿Tus papás? ¿Cómo se llama tu padre? Ah, sí, igual que yo, Lino Náñez Guerra y mi madrecita que por cierto hoy fui a visitarlos ahí al panteón, este, Olivia González. Ok. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Él era ganadero. ¿Ganadero? Él era ganadero en la Hacienda de Guadalupe, en Marín, Nuevo León. Ganadero. ¿Y tu madre pues ama de casa? Sí, ama de casa. Perfecto. ¿Tu padre oía música? ¿Qué música oía tu papá que te acuerdas? Sí, cómo no. Sí, a mi papá le gustaba mucho la música, le gustaba mucho cantar, jugaba mucho con los rayos en aquellos tiempos y le quitaba una de las bocinas y las armaba. Creo que de ahí yo heredé algo del gusto por la música de mi señor padre. De hecho tenía una cantina, fue el primero que tuvo una cantinita ahí en un cuartito ahí en la Hacienda de Guadalupe y tenía una radiola, este, y escuchaban músicos, la música con los discos de acetato. ¿Hacienda de Guadalupe, ahí es la colonia o qué era? Sí, es una hacienda que pertenece a Marín, Nuevo León. Ah, se fue a Marín, porque dijiste, yo nací en Monterrey, pero tú eres de Marín, entonces. Sí, exactamente. Nací en Monterrey, pero tiré mi ombligo ahí en Marín, Nuevo León. ¿Tu padre también ha nacido ahí en Marín o es de…? Así es. ¿Familia de Marín? Así es. ¿Qué tal es Marín? ¿Cómo es el pueblo? Pues es reconocido como el pueblo más limpio. ¿Limpio? Así es. ¿A qué se debe? ¿La gente es muy limpia? Sí, la gente y también la gente que trabaja en el municipio, también siempre algo distingue a Marín, es la limpieza que hay. Llegas a la plaza, desde que entras te das cuenta. Ok. ¿Qué se da en Marín, la gente que vive en el pueblo? ¿Qué es lo que hace la gente común de Marín? Sí, pues bueno, muchos se dedican a la ganadería, la repostería. En aquellos años, ¿verdad? Hoy pues están llegando ya, empezando a llegar algunas empresas y ya se está abriendo más fuentes de trabajo para la gente. Pero, sin embargo, Marín se ha conservado el pueblo, lo que es el pueblo, lo que es la cuestión habitacional sigue siendo el mismo. No ha crecido Marín. Es una de las cosas que todavía sigue igual en ese sentido. Perfecto. Y Marín, ¿en qué es bueno que te acuerdes de Marín? Pues la comida hogareña, o sea, la comida, todo el sabor que se da en las casas, o sea, la comida tradicional, el cuajito, lo que es. Bueno, acá en Marín, el cuajito es en Suazua. Este, en Marín acá, pues le llamamos el bistec, bistec de boda, ¿verdad? Ese bistec es muy conocido, sopa de arroz, los guisados de diferente, el cabrito, el cabrito, no puede faltar ahí en ninguna parte de Marín Nuevo León, se vende en diferentes lugares y se consume mucho lo que es el cabrito. ¿Tuviste algún oficio antes de, bueno, o estabas estudiando o antes de ser maestro? ¿Tuviste algún oficio diferente aparte de estudiar? Sí, este, pues yo cuando llegué a Houston me metí en una fábrica de tornos. ¿Sabes torno? Sí, hacíamos bridas, forjas, también le llaman aquí, estuvieron machine shop y pues duré 15 años trabajando. 15 años trabajando. 15 años en ese giro, este, y hacía 10 años hice mecánica, también me gustó mucho la mecánica, los carros, carros viejitos. Mecánica automotriz. Tengo mis joyas, sí, tengo mis joyas que traje de Houston, este, me refiero a carros antiguos. Claro que sí. No me gustan las joyas, ni relojes, ni collares, nunca me ha gustado traer nada, este, pero los carros, carros antiguos y correlones con más razón. Entonces te fuiste de muy joven a Estados Unidos, ¿a estudiar o nomás a trabajar? A trabajar, a trabajar. ¿A qué edad te fuiste? A los 18 años, recién cumplido. Bien chavillo, ¿eh? Sí, sí, este, muy joven. De hecho, desde los 15 años yo me iba a trabajar. Me familiaricé mucho con ir para allá porque mis hermanos ya estaban allá, una hermana y mi hermano mayor. De hecho, yo me iba en los lapsos de verano, cuando estaba estudiando aquí en la normal Nuevo León, este, me iba a trabajar sábado. Tenía mi, saqué mi pasaporte y sacaba, bueno, en ese tiempo no era visa, un permiso para ir allá con mi hermano. Él vivía en Alice, Texas, ahí cerquita de Corpus Christi y siempre me iba a ir a un camión solo, siempre fui muy, este. Independiente. Muy independiente, este, sentía mucho impulso cuando, casi siempre hago, todo lo que hago lo hago de corazón y siento un impulso para hacer algunas cosas y un impulso, yo le digo algo que es más fuerte que simplemente tengo ganas de hacer esto. Claro. Cuando te mueve el corazón. Y te vino, te vino. Entonces, este, yo creo que eso influyó mucho en mi gusto por la música porque ahí a mis 15 años yo empezaba a escuchar ahí, trabajaba, este, llevando ladrillo y haciendo mezcla. Ok. Con mi hermano mayor, ahí les ayudaba, este, todo el verano. Entonces siempre oía mucho la música de Tony La Rosa, la música de Ángel Flores, de Bernardo, mi copete es de oro, ahora le digo. En aquellos años era Ángel Flores, pero ahora le digo, mi copete es de oro. Ok. Este, y me gustaba mucho. Algo, este, en mí me decía que esa música estaba muy agradable. Muy diferente a lo que se veía aquí en Monterrey o en Nuevo León. Sí, a lo norteño, era que está acostumbrado a la gente de aquí. ¿Sí oía norteño cuando estabas aquí? Sí, claro. Sí, siempre tenía radio prendido ahí en las vacas antes de que se metieran para ordeñarlas. Este, yo ordeñé vacas hasta los 18 años, o sea, yo sí soy de rancho. ¿Tú sí eres de rancho 100%? Y trabajé con mis padres todo ese tiempo, desde los 6, 7 años, arriendo vacas y, este, todavía ahí, de hecho mi bodega ahí está, en una de las labores que tenía papá. Entonces, nos enseñaron a trabajar y, pues, yo de los 15 años fui muy independiente y muy decidido. Este, no, no, no me daba miedo hacer las cosas. Entonces, este, y siempre los 4 años que estudié acá en verano me iba a trabajar, lo que era julio y agosto, traía dinerito y, pues, para solventar ahí los gastos de la escuela. Entonces, la música tejana llega a ti en, digamos, en, cuando tú vas a trabajar allá a Estados Unidos. Ahí le empezaste tú a oír por primera vez. Ahí nace mi gusto por la música tejana, de hecho, ahí nace ya mi idea de hacer un sonido, ya del nombre, este, ponerle el nombre de Tejano Music a la música, hice mi equipo y ya cuando me decidí a venirme, pues, este, no, no me costó mucho trabajo. Algo, algo, algo me decía que tenía que intentarlo. Entonces, empezamos con, con las ganas y con el ánimo de, de que, pues, nos fuera bien. Yo sabía que me arriesgaba mucho, nadie me dejaba, me dijo que me viniera, o sea, nadie quería que yo me viniera, mis hermanos, la gente que me, como, te vas a seguir, tanto que te vas a venir aquí, ya, te has hecho aquí. Y, no, nunca me quitaron la idea. Yo me voy a ir, voy a poner un sonido allá, vamos a ver qué pasa. Este, no sé cuándo me vaya yo, pero el sonido ya va para allá. Y el 91 llega ya mi equipo con Tejano Music. Y, este, y, pues, tuvieron que pasar ahí alrededor de unos dos años, ¿verdad? Para cuando yo ya me fui a, este, a quedar ya, a este, a México, que se fueron volando, porque, pues, bendito sea Dios. Nosotros, desde que empezamos con las primeras tocadas, algo se, se veía venir, me daba gusto lo que veía y tuvimos buenos bailes. Tuvimos, recuerdo, me recordé ahora que falleció don Arnulfo López, que en paz descanse. Que tuvimos uno, ese fue uno de los bailes donde, que me dio mucha motivación. Traían ellos Abeja Reina, creo, sonando como lo mejor en esos momentos, allá en el 92. Tocamos en el centro social de Suazua, a media cuadra de la plaza. Recuerdo muy bien, tocamos en un ladito, ellos en la parte de atrás, en un escenario chiquito. Pero esa noche fue, este, una de las noches que, que me hicieron saber que, que, que estaba, yo creo, donde yo quería estar. Me dio mucho gusto alternar con ellos esa noche. Este, fue uno de los, de los, de los momentos que yo creo que tuvo mucho que ver en lo que ahora somos. Este, y después de ahí tuvimos otro baile en Marín Nuevo León, el primer aniversario. Este, y fue un 31 de octubre, que de hecho acabamos de cumplir años. Hace poquito. Hace un par de días, este, fue un 31 cuando hice el primer aniversario en Marín Nuevo León. Y toqué mis primeras éxitos musicales en el auditorio municipal. Y, pues ya cuando, este, hicimos, yo creo, un par, eh, un par de bailes más, nos cae una, una oportunidad muy buena. Ok. Que sería ya el empiezo de, fuerte, lo que ya se miraba a venir y se miraba cada vez más cerca. Recibimos, recibí una llamada aquí a Houston para hacer un, un rodeo en Suazua de parte del señor Luis, Luis Villarreal y ahí de Suazua. Ok. Este, para, eh, a tocar. Ok. En el rodeo, el circuito Suazua 92. Ok. Oye Lino, pero ya estamos bien arriba, pero primero quisiera comenzar, eh, ¿por qué tu inquietud de, de armar un sonido? Bueno, estabas trabajando en Estados Unidos. ¿Hasta qué edad trabajaste en Estados Unidos antes de venirte a Monterrey? ¿Qué edad tenías? Eh, ¿hasta qué edad? Hasta los 33 años. Ya estabas maduro, ya habías hecho un dinerito. Exacto. Tenías inversión, tenías con queso. ¿Qué compraste primero? ¿Unas bocinas? ¿Piby o uno? No, compré lo primero que me, que alguien me sugirió, este, y fui y compré uno y les decía, hay unos, unos radiadores de caterpillar. Vámonos. Traían dos de 15, dos de 10 y una corneta así, algo así fácil de conectar y todo, fue este muy, compré dos cajones de esos y tenía yo unos carvers, dos carvers de 1800, este de 1400, sí, en de 1400, dos de 1400 y con eso los movía y hacía un ruidazo bruto, pero cuando los traje yo aquí a Azua, de hecho casi no trabajé con ellos, este, porque no me gustaban, este, se cortaban porque traían, eh, 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 crossover pasivos y yo traía mucha fuerza con Miss Carver y era un show. Entonces, entonces, antes de que empezáramos ya, eh, alcanzamos a tocar ahí en la colonia, ahí en Carrizalejo, por cierto, con esos radiadores, pero no nos duraron nada. Antes de que yo ya tuviera una buena oportunidad, ya traía mis, eh, dos cajones Cervo en Vega, este, los bajos y, y dos, 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 una voz en cada, en cada lado. Y ya mis cuatro Crest Audio, cuando empezamos a hacer ya las tocadas, este, fuertes. Pero yo llegué ya aquí a Monterrey en el 93, a la edad de 33 años. 93. Y ya, ya, atender yo personalmente, después de que llegamos a Azua, déjame te politico algo, repito, es que fue bien, cuando, eh, me hablan, eh, Luis Villarreal para hacer esa tocada, le digo, pues tengo que empezar en algún lado, ¿verdad? Porque cuando me da esa tocada, este, todo sale muy bien. Hubo una respuesta excelente esa, esa vez, tocamos música country, música, este, tejana, eh, por primera vez ahí en el rodeo, Suazua, y ese mismo día, me dijo Luis Villarreal, dice, oye, ¿sabes qué? Este, me quedan tres rodeos, tres rodeos y el nacional, quiero que te los avientes, dijo, hay muy buena respuesta, este, por la música, dijo, los jinetes también, les gustó lo que oyeron, este, ¿cómo la ves? ¿Te quieres quedar aquí, este, cada 15 días? Le dije, le recuerdo que le dije, pues, en algún lugar tengo que empezar, le dije, no es lo mío, porque yo iba a tocar nada más únicamente, este, en el rodeo. Claro que sí. Y el baile se daba en otra ocasión, y ahí tocaba otras gentes, en el, era el Club de Leones. Pero, no, 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 en el Club de Leones de Suazua, en el 10 ocho de Suazua, ahí era el rodeo, con Luis Villarreal, este, pero decidí agarrarlas, y, y, pues, con, con una gran, este, fortuna, verdad, porque cada rodeo era más gente, cada rodeo era más gente, ya, este, cada 15 días que tocábamos, ya cuando se hizo el rodeo, ya había muchísima gente. Ok. Y, este, y ahí me darían ya tocar el, en el 93, 23 rodeos. Ok. 23 rodeos en el, en el, en el, en el 93. ¿Leo, leo? Sí, o sea, así fue Tejano Music, o sea, la gente le gustó mucho lo que escuchaba, lo que veía, y crecimos sin redes sociales, nada más de, de lo que la gente decía, oye, anda un sonido, oye un sonido, un tejano de Suazua, todo se empezó a correr así, pero rápidamente, porque ya en el 93, en, en, en abril abre el rodeo medianoche. Ok. Rodeo medianoche en Guinalá. Muy famoso. Y ya andaban atrás de mí, de abril, ay, oye, que se oía el run run, este, que me andaban buscando. Cuando, este, se nos da la oportunidad ya de ir, en, en el mes de junio, este, pues ya, le, pues le metí, empezamos a meter ya ganas ahí en el rodeo medianoche, fuimos por un jueves, este, ese era la, lo que, lo que, lo que habíamos arreglado, y ese mismo jueves que toco yo en rodeo medianoche, pasó algo muy, muy bonito, ahí me tocaba, me tocó ya no tocar en el rodeo, sino a la hora del baile, y cuando vi la gente, este, bailando, o sea, el montón de gente, y que yo estaba programando la música, hacía, como iba avanzando a la noche, iba viendo lo que estaba pasando. ¿Lo mezclabas? Este, no estábamos mezclando, nunca hemos mezclado la música, nada más tocamos las rolas originales, completitas, y ya tocábamos con puro disco, cuando ya llegué yo en el 93 al rodeo de medianoche. Con compact disc. Puro compact disc. Órale, de calidad. Sí, 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 primera calidad. Era lo mejor, ¿no? Era primera calidad, y entonces yo ahí me di cuenta que eso era lo mío, cuando hace rato mencioné que no era lo mío lo de Soazua, ¿verdad? Pero no sabía yo exactamente qué quería, porque no lo había vivido, pero cuando mi corazón y mi mente se dan cuenta en rodeo de medianoche, qué estábamos produciendo ya con el gusto que estábamos llevando a la gente con nuestra música, al estar programando canción tras canción, siguiendo ese rol, y la gente cómo se iba aprendiendo durante toda la noche, dije yo, esto era lo que yo quería. O sea, cuando tocabas en rodeo, nada más, ¿estaban ahí la gente de jinetes así, nada más? ¿O cómo es un rodeo? No, 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 el rodeo es un lienzo charro y toda la gente está alrededor. Sentados. Sentados. Viendo a la gente que está en el toro y todo eso. Así es, y los jinetes están a lo que es en la zona de toros y cajones donde se están preparando para montar. Hay payasos de rodeo. Y ahí pones música tú de fondo. Nunca fuiste tú al Far West. Sí, sí, bueno, poquito. Eso es lo que hacíamos allá, tocar en el rodeo, pero lo disfrutaba mucho porque también tuvimos que meter algo de música pop a la gente joven, de esa música, y recuerdo que entre esas tres mezclas empezó a llegar gente de todos lados, música así, la música que usábamos en el rodeo, esa sí la hacíamos en la hora del rodeo, mezclado todo para poner más música. Y ahí tú no animabas nada en el rodeo de que sigue el siguiente concursante. No, muy poco, temprano, cuando la gente llegaba desde temprano, ahí era cuando nosotros aprovechábamos para tocar mucha música tejana, y te voy a platicar algo bien importante de lo que más así me gustó, me gustó de lo que había ahí en el rodeo de Saza, nada más ahí me tocó verlo. La gente empezaba a llegar, de hecho, en la segunda, tercera tocada, la gente empezaba a llegar temprano y se estacionaban, nada más para estar escuchando cuando estábamos probando nosotros la música, el sonido, y la gente llegaba temprano a tomar, ahí en ese tiempo sí podían tomar. Se ponía a tomar toda la gente, llegaban las trocas, se estacionaban, todos, todos iban estacionando y a oír la música, la música que tocábamos. ¿A qué se debe? La gente de aquí, de Nuevo León, ¿esa música no la conocían? No, no. ¿Será eso? Conocían las polcas de Don Tony. De Tony. Y los que, bueno, los que vivíamos allá, con los que íbamos a juntar de Sazua, ¿cierto? Pero casi siempre esto era de Sazua, con la gente que yo más conviví y algunos de ellos sí conocían la música tejana porque también trabajaban allá, igual que yo o hermanos de ellos, entonces, y otras gentes que a lo mejor conocieron esa música, pero era lo que se escuchaba allá en Estados Unidos, en el estado de Teja. Pregunta, ¿para ti qué es música tejana? ¿Para ti qué grupos son tejanos? Pues todo lo que sale de Teja, las raíces de allá, es que hay tejano y hay conjunto, o sea, a mí lo que más me gusta es conjunto, pero también me gusta lo tejano, como Emilio, Jai Pérez, David Ligarsa, todo eso, la mafia. ¿Y qué opinas de los 70s con las orquestas, como Latin Breed, Folosos 4? Sí, eso es tejano también, también, todo eso es música tejana. Freddy Martínez. También. Agustín Ramírez, ¿lo consideran chicano? Me dijeron, ¿es música chicana? Sí, sí. Hay una controversia ahí de que no se resuelve muy bien, de ser que qué es música tejana. Sí. Y también la música conjunto, que es música diferente a un tejano. Sí, acordeón y bajo sexto y el tiempo es diferente. Pero sí, dices bien esos grupos, de hecho aquí también les decían chicanos a la música chicana, a los Garza de Sabinas, a los Garza de Sabinas, a los de, por ejemplo, el otro grupo que me gustaba mucho a mí, también de joven, los Humildes, los Barón de Apodaca. Influyeron a muchos grupos chicanos de aquí. Sí, sí, también los de acá del Cercado. Los Mier. Los Mier. Esa era la música chicana, esos cuatro grupos los más reconocidos. Entonces, eso también, y pues yo creo que ahorita que hablabas de Agustín Ramírez, de Freddy Martínez, yo a todos esos los he tocado, también los tocamos. Pero sí, ahí te digo, en Rodeo de Medianoche, pues ahí comenzó todo, llegamos por un jueves, llegamos por un jueves, en el mes de junio, y ahí me quedé, a medianoche sale Elías Treviño, y me dice, a la una de la mañana después del Rodeo, dice, te vas a quedar a tocar aquí. Dice, mañana, viernes, sábado y domingo. El equipo aquí lo dejas, para que no batalles, no estés yendo y viniendo. ¿Cómo ves? ¿Te puedes quedar los tres días? Dice, sí. Dice, bueno, y la otra semana también. Digo, no, la otra semana tengo Rodeo con Luis Villarreal el domingo. Y me dijo, pues, cómprate otras más bocinas. Dijo, porque yo quiero que estés aquí conmigo. Dijo, ¿para qué trabajas allá con Luis Villarreal? Le dije, no, no, le dije, yo voy a tener que seguir trabajando con él. Déjame ver cómo arreglo, le digo, porque yo hice un convenio con él. Dije, no tengo contrato, pero yo voy a estar ahí, los 23 Rodeos del 2023. Le dije, ya veo cómo me las arreglo. Le dije, pero vamos a hacer lo posible por estar aquí los cuatro días. Y sí, hice simultáneamente durante el 93, el circuito Suazo 93, y también Rodeo de medianoche por cuatro meses. ¿Se le pagaba bien a un sonidero? ¿Sí era rentable? ¿Les pagaban por venta de tequilla o por consumo? ¿Cómo se manejaban las ganancias? Pues en ese tiempo, pagaban mil pesos. Pero ya le habían quitado los tres cerros a la moneda. Pues ahí salía. Sí, era bien. Sí, no, y todavía hasta ahorita no es la verdad. Yo porque me dediqué a hacer eventos grandes, y pues sí, vi mucha diferencia ya al último en los tiempos buenos. Entonces, lo que te motivó en sí es que viste a la gente bailando, porque un Rodeo dices tú, nada, pues esto no es para mí, pero viste a la gente bailando ya después, y eso te motivó más a seguir por este tipo de eventos como Tejano. Es que las cosas se fueron dando solas. O sea, yo te digo, no traía muchas ideas, pero mi corazón me iba guiando todo lo que me gusta, esto, lo otro, la respuesta de la gente. Creo que eso a mí me fue abriendo las puertas en todo. Sobre eso, haz de cuenta, uno no puede hacer muchos planes, porque todo se tiene que ir dando. Yo no sabía lo que quería, ¿verdad? Porque cuando yo dejé el Rodeo medianoche, ellos quisieron ya retenerme ahí. Después me pusieron más trabas. Dijo, no, dijo, es que nosotros no queremos que te vayas tú, porque cuando yo hago un segundo equipo, le digo a Elías, oye, yo ya tengo mi otro equipo, le dije, te voy a mandar un animador para que yo me pueda ir a hacer otros bailes. Me están hablando de la Cueva de San Nicolás, el Club Leo, me están hablando de la prepa 7, me están hablando de la prepa 16, y en ese tiempo yo no me movía por dinero, simplemente me gustaba lo que estaba pasando. Y yo, la verdad, nunca pensé, yo quería hacer algo que me gustara, pensando en que todavía, o sea, yo hago esto con mucho gusto, porque lo traigo y sé que es mi verdadera vocación. Y así fue como se me fueron dando las cosas. Elías Treviño, cuando yo le hago esa proposición, me dijo, oye, no, dijo, aquí no se va a poder. Dijo, te quedas aquí conmigo las cuatro noches y mandas a otro a otros lugares, o hasta aquí trabajamos. Le dije, no, pues, si no me dejas otra opción, le dije, me voy, agarro mis dos equipos y pues nos vamos a los bailes que me habían prometido, agarro mis cosas y a prepararnos para lo que venía. Se quedaron con mi DJ que yo traía, que yo era el que seguía, yo era el programador, yo lo estaba apenas haciendo a mi DJ. Y hicimos la cueva, este, varios eventos. Hicimos uno con Salomón Robles, que fue un exitazo, llenamos arriba y abajo. Este, hicimos un baile en el tenístico con la prepa 7 y dos grupos más. Nuevamente ahí con Salomón Robles, Abracadabra, este, con muchísima gente. Ahí fue cuando Tejano Music se iba a conocer en San Nicolás porque era un gentío enorme. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Después que salgo de Ruedo de Medianoche, ver toda esa gente por primera vez, escuchar la música de Tony de la Rosa, Mingo Saldívar, que yo ya traía, cuando salí de Ruedo de Medianoche, traía la Rueda de Fuego, ya sonando fuertísimo, ya Jorge Luis la traía, este, tocándole en la radio, en las competencias, ya, este, estaba fuertísima en los lugares donde nos presentábamos. Ese mismo día, el del tenístico, nosotros tendríamos que volver a tocar. La gente, todos nos gritaban, otra, otra, y pues Salomón tocó nomás un rato, habrá que haber otro rato. Toda la gente se quedó al lado, acá donde estaban los otros, yo ya tocando con mis dos equipos. O sea, lo que me hizo Elías Treviño fue un favor, porque yo ya terminando el 93, traía el doble de equipo de Servo en Vega original con más poderes. Yo ya traía un equipazo, me faltaba iluminación, que no batallé, para cuando llego yo al Far West, empecé a rentar iluminación. O sea, y empecé a hacer mejor las cosas, y los del Far West, pues eso empezó desde el 94, terminando diciembre, por ahí los últimos de diciembre del 93, ya me habían dado a mí la oferta de venir a trabajar en el Far West. Hicimos una reunión, apenas vamos en el Far West, pero es que todo lo que te he platicado, las cosas que venían pasando solas, a veces las cosas llegan de acuerdo a como tú te manejes, a veces podemos pensar, queremos esto, queremos lo otro, y te vas a quedar queriendo, porque hay que hacerlas las cosas. Entonces creo que las cosas se nos fueron dando bastantes, yo vi la primera cosa, que a la gente le agradaba mucho la música, veía la expresión, veía cómo se miraban todos, así sucedió en el rodeo de medianoche, toda la gente se venía donde estaba la bocina, si pues no había escenario, nosotros nos tocaba en el suelo, pero todos querían estar ahí viendo los discos, cómo programaban, y tocan de disco, toda la gente bien, o sea, como que nunca habían visto algo así, ni mucho menos la música que estábamos tocando, ya traíamos a Intocable tocando la EBT ya, grupos que no se conocían, ya los habíamos dado a conocer en el rodeo de medianoche, y todo fue bien rápido, sin apoyo de disqueras, de nadie, nada más de nuestro público, siempre sentí yo un cariño, y los hijos sintiendo ese cariño que siempre, siempre nos han tenido, sobre todo por la música, que hemos ofrecido por muchos años, entonces, cuando ya llego al Far West, pues ya en el rodeo de medianoche, ya nos había dado esa oportunidad tan grande de darnos cuenta que lo que podíamos hacer con el público, y en el rodeo de medianoche sucedió lo mismo, cada semana, trabajamos cuatro días por semana, de ocho, ahí en Huinalá, en el rodeo de medianoche, eran cuatro días por semana, de ocho de la noche a ocho de la mañana, eran las tocadas, entonces, yo agarré una experiencia tremenda para programar, entonces, toda esa experiencia, pues ya me la llevé a los bailes de las prepas, este, y ya, después de, este, ir a, a preparar todo en el Far West, porque fue un proceso, había que meter mi equipo, y de entre, de que voy a hacer, me voy a descompletar, voy a llevar, otro, un poco equipo a los bailes, pero, pensaba entre mí, bueno, ahorita lo importante es, es, en, entrar al Far West, y ya después veremos qué pasa, pero no me gustaba pensar muchas cosas, primero lo que, lo que se miraba a venir, porque yo fui donde vi el rodeo, dije, ay mamacita, dije, esto, esto va a ser algo muy grande aquí, entonces, cuando yo voy a empezar a instalar, le dije al señor Torres, que yo, pues iba a poner mi equipo ahí arriba, este, el señor Torres, era, uno de los dueños, le dije, voy a poner mi equipo como usted quiere, le dije, porque, este, después de haber platicado con él, de que yo no quería poner mi, mi equipo, en el escenario, perdón, colgado, yo lo quería poner en el escenario, le dije, porque tal si mañana, o pasado, me quiero ir, le dije, así, pues agarro mis cosas, pero no, porque te vas a ir, no va a pasar eso, y queremos que aquí te quedes, le digo, es que, ya tuve una experiencia, le dije, pero, bueno, este, seguimos platicando, todavía no era momento de colgar, seguí razonando yo las cosas, seguí trabajando acá por fuera, y ya llegó el momento después de, de armar el equipo, ¿verdad? de armar el equipo, y empecé a trabajar, y a tener, bastante gente, cada, igual que en el rodeo de medianoche, cada semana, inauguramos con Salomón Robles, por cierto, ahí también, este, en el Far West, en un viernes, y luego, este, el viernes no hubo, recuerdo que, no hubo mucha gente, porque el rodeo de medianoche, pues, seguía fuerte allá, en Guinalá, seguía muy fuerte, entonces, no conocían el Far West, pero ya el sábado, olas, el sábado se vieron mucha gente, el domingo, más gente, que el sábado y el viernes, y después, cada semana, más gente, más gente, ya para, un mes, ya teníamos, diez mil gentes, cada fin de semana, desde el jueves, viernes, sábado y domingo, los jueves, trataban las filas, hasta Guerrero, y de acá, hasta Universidad, y, era bien poquito el tiempo, que habíamos, este, tenido para, hacer, esa cantidad de gente, pero así, así, cuando hacemos conexión, Far West rodeo, en esas instalaciones, pues, la verdad, Far West catapultó, a Tejano Music, a otro nivel, pero estamos hablando, que, empezamos apenas, en el 91, en tres años, ahorita que dices, de competencia, nunca tuve competencia, desde un principio, desde que empezamos, ni la he tenido, en mi concepto, en concepto, de un sonido musical, nunca tuve competencia, y nunca la he tenido, ¿el Bull Rider, también andaba en esa época, no? ¿el Bull, o cuál? Digo, no sé cuáles eran, yo no viví esa época, por eso le pregunto a ustedes, si usted sentía, que había más sonideros, ¿no? Había muchísimos, nos iban a ver, muchísimos, y muchos, les he servido, de inspiración, de motivación, y la mayoría, de los sonideros, agarraron nuestro estilo, y nunca los he tratado, de imitadores, o, que me imitan, al contrario, la gente sabe, lo que al público, le gusta, y adoptaron más, el estilo de Tejano Music, hasta en la radio, tuvieron que meter, la música tejana, a mi Jorge Luis Ramírez, me pedía canciones, Tomás Valdés, oye esta, me acuerdo, de los García Brothers, como la andaban buscando, entre otras rodas, como las primeras, de Mingo Saldívar, entonces, el que no, hasta el de Ciénega, a lo mejor, es el que te acuerdas tú más, de los demás, el de Ciénega, también tuvo que, pues adaptar el estilo, y meter también, nuestra música, que, este, no le quedó de más, pero, este, yo creo que, nosotros, nos hemos distinguido, bastante, después, vendrían los grupos, después de ya, este, haber empezado, en el, en el Far West, pues llega el primer grupo, que es, Mingo Saldívar, y ya vamos ya, en otra etapa, la etapa de los grupos, por la rueda de fuego, entonces, que fue el, sí, sí, esa canción, duró tres años, en primer lugar, hasta que lo presentamos, a Mingo, a Mingo Saldívar, la gente de Monterrey, no conocía, todavía muchos conjuntos, tejanos, que vinieran, Mingo Saldívar, no, no, no conocía nada de él, conocidísimo allá, y, varios continentes, visitaba allá, el señor Mingo Saldívar, mandado por, por el gobierno de Estados Unidos, para las bases militares, y, lo enviaban a él, como una de las grandes raíces, de ahí, de San Antonio, es Mingo Saldívar, y los cuatro espadas, yo hice tres giras con ellos, y sorprendimos a la gente, con él, ese fue mi primer grupo musical, o sea, ya andaba de representante, ¿cómo lo conseguiste? o sea, ¿cómo diste con él? Fui a San Antonio, a conocerlo, a San Antonio, ahí, para que me agarrara confianza, ese fue mi primer grupo, y a los demás, pues ya me fui más fácil, porque ya nomás decía, yo fui el que lleve a Mingo Saldívar, oh, yeah, 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 ok, se pone a grabar Tony de la Rosa, ahí sacó, tú sigues siendo la, la misma, oh, hola, y luego sacó a Home Tam Boys, hola, con la de mi ranchito, dos gatos, luces de Nueva York, no, 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 fue la locura, y todo eso que, este, con lo que iniciamos, la llegada de los Home Tam Boys en vivo, se llevó a ser los más consentidos, la verdad, es una historia muy larga, muy larga de contar, pero, este, resumiendo, alcanzamos a traer más de 30 grupos texanos, en, en los tiempos buenos, en los noventas, ya se cuenta, en los primeros 10 años, trajimos todos los grupos, sin que nadie los conociera, sin que tuvieran apoyo de ninguna estación de radio, sin que tuvieran apoyo de ninguna disquera, era muy poco el apoyo que les daban, nadie les dio el apoyo que les dio Tejano Music, con nuestro público, porque la verdad, todos los éxitos que se hicieron, los hizo nuestro público, yo nada más daba a conocer las canciones, y te puedo, este, asegurar, que durante 10 años, vinieron todos los grupos, que tuvieron mínimo, una canción como número uno, yo siempre ponía, esta es la nueva número uno, de Tejano Music, ya sea de los dos Gilbertos, ya sea de los García Brothers, de Ricky Naranjo, de Tony de la Rosa, de Don Mingo Saldívar, Ángel Flores, el Coco Rayado, de Rubén Vela, Moño Colorado, todas esas canciones, todas fueron siempre un número uno, y te repito, y eso lo logramos, gracias al apoyo que le dio a nuestra música, este, todo el público, fue algo increíble, 10 años, de tener yo, récords de entradas, en todo lugar, eso nadie jamás lo hizo, récords, no soldados, como ahora se acostumbra, récords de entrada, en todos los lugares, La Fe, Volcán, el Casino, el Vaqueros, el Far West, no se diga, el Mac Fiesta, el Centro Social Majo, en los pueblos, en el Corral Western Club, de mis lugares favoritos, hoy en día, este, que más lugares, el Vaqueros Western Salón, ahí me invitó, don Servando Cano, una vez, a sentarme ahí con él, para que me viniera con él, ahí al Vaqueros, muchas gracias, que en paz descanse, trabajé con él, y con Joel Cano, haciendo bailes, y eventos, en sus lugares, trabajé con Oscar Flores, en el, Casinos, no, en el, en el Aragón, en el Aragón, ahí está cerquita el Casino, de San Nicolás de los Garza, en el Aragón, traía hasta seis grupos, en ese tiempo, yo podía mover fácil, fácil, 10, 15 mil gentes, en un fin de semana, 10, 15 mil, por cada fin de semana, este, era increíble esa época, más de 30 grupos, llevaba unos grupos un fin de semana, y traía otros, este, durante el mismo fin de semana, 10 años consecutivos, de, en ascenso, ya después, llegamos a una planitud, las cosas, fueron cambiando, sacaron a los menores, de los, de los, este, lugares, como el Far West, la fe, y ahí, yo, yo noté que ahí empezaron a cambiar, muchas, muchas cosas, con eso, segundo lugar, empezaron a salir, los centros comerciales, plazas comerciales, y, y los barecitos, y como que todos, sufrimos un, o sea, un declive, un declive, como que se, todo se pausó, y, yo, lo que, tuve que irme, acostumbrando, acoplando, a las circunstancias, y, este, abrirme paso, como siempre, bueno, ahora que vamos a hacer, y, pues aquí seguimos, ya, ya no son, pero aquí, o sea, antes, tú podías ver, el Ruedo Medioche lleno, el Corral lleno, el Ok lleno, el Far West lleno, todos los lugares llenos, sí, pero vendrían después, cambios, ¿verdad? Llegó, llegó la Arena Monterrey, y ahora cuántos lugares nuevos no se han hecho, todo ha ido cambiando, y el que no se acopla a los cambios, pues va a batallar más, nosotros, gracias a Dios, seguimos todavía, este, haciendo bailes, todos los fines de semana, los sabaditos, si antes hacíamos seis eventos, hasta seis eventos por fin de semana, pues, hoy hacemos uno, si bien nos va, entonces, ah, pero ya tenemos muchos años así, pero sigo, sigo, yo creo que ahora disfruto más, David, disfruto más lo que hago, porque tengo tiempo para vivir ya una vida, este, ya llevo más vida social, con más días de descanso, este, ya salgo a pasearme, en esos tiempos, esos diez años, no me había puesto, o sea, a pensar, pero era puro trabajar, puro dale, y dale, y dale, no había tiempo para pensar, oye, esto y lo otro, vamos a una boda, vamos a un quinceaños, casi no tenía, no podía vivir mi vida, este, como ahora la estoy viviendo, ahora que, y más después de la pandemia, que empecé a pensar, pues, todo lo que había hecho, me acuerdo que le decía a mi esposa, oye, por más, porque, pues, nos paramos casi tres años, por más que he estado pensando, todo lo que he hecho, no, no termino, de, de, de ver todo, tengo documentado muchas cosas, de los bailes, de muchas que trabajaban conmigo, los, los números que metíamos en, en los lugares donde íbamos, este, y recuerdo casi todo, todos los, los grupos, los lugares, a muchos de nuestros seguidores, si no por nombre, los conozco más por caras a veces, que por, por sus nombres, pero, todavía llegan, oiga, yo anduve en los tiempos de la fe, yo anduve en los tiempos de la fe, del Far, este, por qué se cerró el Far, todos me preguntan, por qué se cerró el Far, pues ya no iban, de hecho, ya cuando el Far cerró, porque, pues ya no iba gente, los bailes del recuerdo, fueron lo último que, este, que la gente ahí recordamos, yo, como quiera, los bailes del recuerdo, siempre teníamos lleno, y más el último, que no fue el último baile del Far West, fue el último baile de Tejano Music, que, que hicimos, este, eh, fue el febrero de, cumplimos cinco, seis años, ¿verdad? Este febrero, el 21 de febrero, cinco, seis años, de que hicimos ese último baile, y metimos, siete mil, seiscientas personas, en el último, baile del recuerdo, la despedida de Tejano Music, en el, del Far West, rodeo, todavía ellos, eh, trabajaron dos semanas más, muy triste, que un lugar tan emblemático, se haya cerrado, si, no, todavía la gente, eh, por qué no la agarras tú, Lino, por qué no lo haces, ya no son los tiempos, para, hacer el lugar, tuvo su tiempo, para levantarse el Far West, otra vez, pero, ya no se pudo, eh, los cambios que hicieron ellos, al último, fue lo que más, yo creo, lo que más afectó, sacaron a Tejano Music, y a mi hermano, Luis Alberto, un saludo para él, mi hermano, Luis Alberto Náñez, este, y, pues, fue cuando ya, ya no se pudo sostener, el Far West, al salirse de Tejano, al sacar a Tejano Music, de ahí. Ok, tu hermano también, sí, fue animador, la voz oficial del Far West, ¿verdad? Sí, es correcto, sí, él trabajó ahí, yo me tuve que salir, y dejé, este, a mi hermano ahí. ¿Tú le influenciaste a él? Sí, cuando ya, yo ya estaba trabajando el Far, cuando ya estaba hecho el Far West, me lo traje desde Houston, él estaba en Houston también, él vivía allá, él se quedó un poquito, unos dos años más que yo allá. ¿Sabes inglés, Lino? Sí. ¿Al 100? No, al 100, pero puedo entablar una comunicación, con cualquiera. ¿A qué se debe que, que el músico Tejano, casi no venía a México? O sea, no le interesaba mucho, distribuir su música acá, sino que tiene que venir gente externa, o, no sé, ¿por qué se vea que el Tejano no, no quería venirse para acá? Yo creo que nadie creía en la música Tejana, ni los de aquel lado, la verdad. Te estoy diciendo que, ni en, ni en Texas apoyaban a esa música como yo la apoyé. O sea, aquí los grupos llegaron, llegó Bavi Pulido, un éxito que yo se lo hice, y no fue el único, a todos los grupos, a Conjunto Oro, ya venían todos asustados, pues ya la gente ya sabía cantar sus canciones, se las sabía porque yo se las tocaba. Mucha gente me pregunta, ¿cómo le hice, verdad, para traer tantos grupos? Pues fácil, primero traje su música, primero traje su música, y luego traje los grupos. Le digo, así fue como le hice, ya estaba, yo con, o sea, bien posicionado, o sea, yo tuve tanto éxito, que no nomás compartí los bailes, compartí el público, que a mí me seguía. La gente ahora le digo, pues es que, ¿por qué ya tejano no es como antes? Pues claro que ya no, y ahora ningún grupo tejano sirve, ¿verdad? Ya no ha salido grupos nuevos ahorita, ¿verdad? Porque pues ya no hay público. Ya no hay público. Ya no hay público. Yo también estoy batallando, ya no son esos años, cuando yo solo podía meter 6, 7 mil personas, lo hice muchas veces, en el Far West, 5 mil, 5 mil, 5 mil, los primeros, cada sábado, los primeros meses, cuando estuve yo ahí, yo estuve 4 días por semana en el Far West. Pues sí, antes sí se podía, yo solo podía, y ese exitazo, pues lo compartí con todos los grupos que vinieron conmigo. Ok. Y ahora ahorita, pues ya no, se puede, no hay ese público. ¿Por qué se le consideraba a San Nicolás Tejano, así se le llamaba, ¿no? San Nicolás Tejano, o sea, el público tejano, San Nicolás. Sí, yo creo, en los tiempos del Doc, el de Ciénaga, pues sí, él fue el, yo creo a lo mejor ahí, eran el ambiente western, ¿verdad? Con sombrero, pero, ya cuando llegamos nosotros, pues ya era el, ahora sí, el tejano. Tejano el conjunto. El tejano conjunto, ¿verdad? Nosotros ya lo, pues lo llevamos a un nivel muy superior. Muy vaquerote. No, pues mira, ya para venir a tocar, ¿cuántos estados de la república no han dado? Ya también toqué en Houston, que hay planes de hacer próximamente algo en Houston, ya regreso otra vez, Houston, Dallas, Corpus, me gustaría regresar, más que nada a Houston, ahí tengo yo mucha gente, yo ahí viví 15 años, y me están pidiendo bastante, entonces, hay planes de hacer algo por allá, primeramente, Dios, no hemos podido porque, nos faltan horas en el día a veces, traigo yo a mis muchachos, no nomás, este, a los que, a mi staff rudo, que muchos lo conocen como staff rudo, pero también gente que me trabaja en las redes sociales, todos, a veces nos faltan como horas al día, o días a la semana, porque, nos hemos quedado cortos, la verdad, apenas, parece que fue ayer, cuando celebramos el aniversario pasado, y pues ya vamos a enfrentar el otro, ya traemos todo ahí, este, alineando los últimos detalles, para este, próximo, este 18 de, de, de noviembre, entonces, todo se ha ido dando muy rápido, pero, todavía, gracias a Dios, yo me siento pleno en mis facultades, dejé, dejé los gallos, porque creo que ya no, este, quiero rendir más, para los bailes, lo que a mí, verdaderamente me gusta, fui gallero, así desde niño, en los torneos, me gustaba jugar los torneos, crear mis propios gallos, yo, los entrenaba, por mucho tiempo, yo mismo, pero, desde hace ya, desde la pandemia, para acá, desde que, me puse a pensar mucho, no había nada más que hacer, no podía salir, no podía salir a tocar, reflexioné mucho, 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 hasta me di una enfermada buena, entré en depresión, este, pero, ahí, ahí sabía que ya no iba a regresar a los gallos, porque, pues ya, ya tengo 63 años, de hecho, ya voy a cumplir 64 horas de noviembre, este, y quiero, pues, usar lo que me queda de facultades, para hacer eventos, para, tratar y ver bien a nuestro público, complacerlos, y hacer lo que verdaderamente me apasiona, lo que, lo que yo sé que, a mi corazón y a mi mente le gusta, entonces, seguir haciendo bailes, este, como le hemos venido haciendo, por ya, 32 años, oye, Lino, los noventas, si te influenció la película, Urban Cowboy, de Don Travolta, o no la llegaste a ver, si, si, si la llegué a ver, como que no, si, si influenció aquí, la gente de Monterrey, o no, pero aquí, aquí no, nunca, nunca fue, la película, si, y ahí, nosotros pusimos ahí, pues en la página, ponemos, ahí, adaptamos también la canción, de todo eso, y si, a la gente le gusta, pero también les gustan los Dr. Hazard, si, ese tipo de cosas, y lo estamos ahí, incorporando, todo, todo eso, pero, también lo de Lane Frost, lo del jinete río, que es el, las manitas cuando yo hago esto, que alguien puso ahí en mi página, que me respetaba por eso, lo de Lane Frost, cuando salgo yo con las manitas así, este, la verdad, me, porque vi la película, esa, la vida, de hecho la vi varias veces, y la verdad, me gustaba mucho ver a los jinetes, un saludo para todos los jinetes de Rodeo, que conocí en Suazua, y Rodeo, me anoche, y Suazua, también, me querían mucho, ponme esta, a la hora que salga el toro, este, a la hora que salga el toro, pero cuando abran la puerta, ahí me la abren, y me dían y me pedían la, la canción, este, antes, cuando, ya se echaban el volado, que sabían que toro les iba a tocar, y se echaban el, el volado, ahí los jinetes, me venían a buscar, para, para, este, que salieran los toros, ahorita que menciono toros, me salió un poquito del tema, cuando estaban en Suazua, este, que, te dije que te iba a mencionar algo, de lo más bonito, que se me había quedado grabado, ojalá, alguien tenga un, un video de eso, y me lo muestro, cuando llegaban los toros, arreando, arreando los Luis Villarreal, con sus, vaqueros, los traían de, de la corraleta, de, de una laborcita ahí, continuo al lienzo charro, este, y venían, y los encerraban, este, ahí, en, en el, en el lienzo, ya los metían, para ser montados más tarde, pero ese momento, así cuando los toros, venían llegando, hombre, qué padre, los que llegaban temprano, eran los que veían ese, ese, ese suceso, no, me dije, ah, guau, dije, qué cosa tan bonita, o sea, bien realizado todo eso, no sé cuánto tiempo duraría eso, pero ya, ya no se volvió a hacer, eso fue nomás, en los primeros años, entre el 92 y 93, creo que lo hacían, ok, arreando los toros, para que fueran montados ahí, más tarde, muy bien, oye Lino, entonces, este, también tuviste una disquera, debido a la alta demanda, de la música tejana, eh, ¿cómo se llamaba tu disquera? eh, TM Records, TM Records, Tejana Music Records, sí, la hice con, este, dándole la licencia, a los de, a, a, a Diza Musical, Diza Los Chávez, a Los Chávez, sí, a Mingo y a Patti, de hecho, hoy saludé a, a Melo, que va a hacer una, Melo, o sea, vi una publicación, y me dio gusto la publicación, que leí, ojalá y lo lleve a cabo, pero trae, yo creo, buena idea, la hacer en buenos, eh, lanzar nuevos, nuevos talentos. Conjunto, tú lo formaste, en la cuestión de disquera, o, ¿cómo está la onda? No, no, ellos me lo propusieron, me trajeron dos discos, que se los, se los acomodara, y pues yo, pues vi la, la opción con Los Chávez, ya, ya me conocían, porque yo tocaba ahí, con este, eh, con Melo, en el casino, San Nicolás, ahí siempre lo miraba, ahí en la, en la, en el bar, ahí a veces los domingos, me invitaba, iba y lo saludaba, me echaba una cervecita, en ese tiempo, y, este, eh, hicimos ahí, eh, más tarde, este, creó dos discos, eh, y el, el disco, pues, principal, el de, el de la decisión, pues fue, un trancada, subete a buscar aquel, y todo eso, buenos temas, sí, entonces, no sé si dos o tres discos, y, y, de hecho, no más los de conjunto oro, yo tenía, eh, este, ganas de pegarle a la disquera, pero fíjate que nunca recibí ese impulso fuerte, en ese tiempo me pasa lo, lo de, los García Brodes, Jimmy García, fallece, Jimmy García, antes de que fallece, pues me lo habían, este, ya no vino con nosotros, se, se fueron con Oscar Flores, este, y cuando pasa eso, yo me desilusioné mucho, porque apenas teníamos casi dos años, y había hecho un grupo que nadie lo conocía, los Pachucos, este, increíble lo que hicimos con ellos, igual, que muchos grupos, Ricky Naranjo, este, la tropa, Bernardo y sus compadres, son de los grupos, que la verdad, mis respetos, trajimos 30 grupos, pero no todos tuvieron esa suerte, se necesita suerte también, y que hagan click con el público, yo creo que García Brodes fue uno de los más importantes, pero dos años, dos años nomás lo pudimos tener, y lo teníamos en la cumbre, en la cumbre, hacíamos dos lugares la misma noche, dos lugares llevábamos a García Brodes, un exitazo rotundo, este, pero otro grupo muy bueno, la tropa F, cuántos años no lo trajimos, este, Conjunto Oro, cuántos años, en su mero momento, bien jovencitos, también, muchas veces, mucho éxito tuvieron, Ricky Naranjo, Hometown Boys, los más consentidos, también, grupo número uno, Hometown Boys, los traje muchos años, Mingo Saldívar, unas tres giras, muchos grupos nomás los traje, una vez, una gira, porque traían su éxito, número uno, en primeros lugares, pero no, no, ya no los volvíamos a traer, este, pero sí trajimos, un buen de grupos, 36, bastantitos, y trabajabas de la mano con Cerca, o sea, en esa época, no, no, hacíamos eventos con ellos, con Joel Cano, con Joel Cano, este, más que nada con Joel Cano, después, este, de hecho, a Mingo Saldívar, yo se los, se los traje a, a Servando Cano, y a Luis Villarreal, en la Expo Guadalupe, yo fui el que me hablaron, para que les llevara a Mingo Saldívar, querían a Mingo Saldívar, hice eventos con ellos, este, pero, te digo, Mingo nomás, lo llevé tres giras, son de los grupos que yo llevé en el Ocaso, este, Hometown Boys, no, me hicimos por todos lados, no, muy buen grupo Hometown Boys, buenísimo, los dos Gilbertos también, hice muchos bailes, que aunque nunca estuvieron nada más conmigo, siempre, si iban con el que les hablaba, este, y por eso a veces no lo podía traer como yo, como yo me hubiera gustado, porque, pues así yo los cuidaba, verdad, espérate, ya viniste aquí, ahora vamos a trabajar acá, y como ellos andaban así con, fulano, sultano, mengano, pues a veces, a veces ni venían a los eventos, o a veces llegaban antes de tiempo, yo siempre sabía que a ciertos grupos que tenías que darles su tiempo, su lugar, no empalmarlos, así, este, pero también trabajé con ellos mucho, aún así hice muchos eventos con los dos Gilbertos, con don Gilberto García en paz descanse, este, muy, muy satisfecho de todo el tiempo que trabajamos juntos, te puedo asegurar que muchos de los grupos que han venido tejanos, siempre les resultó mucho más cómodo venir con Tejano Music que con otras gentes, ok, yo pensaba, porque yo no soy muy bueno en esto, en la historia del Tejano, yo pensaba, porque vi una entrevista de Apodaca, el señor Oscar Flores, que él platicaba que fue de los primeros que trajo el Tejano a Monterrey, pero aquí veo que también tú fuiste de los primeritos, en este caso, sí, sí, y porque yo traje por decenas de grupos, ok, este, y de hecho, pues te digo, él me quitó a los García Brothers, y los agarró, los dejé aquí, y después se vinieron abajo, así como subieron, así se cayeron, porque la clave estaba en que tú les dabas muy buena promoción, verdad, la música, tú la promovías en sí, sí, no, y la verdad no fue, no fue, fueron varios grupos los que se salieron, y la gente ya no los seguía, claro, o sea, la gente, o sea, porque la gente a veces no, no quieren creer, pero sí lo saben, o sea, el éxito, yo lo compartí con todos esos grupos, porque ellos me apoyaron con su música, verdad, yo puse su música, entonces, una manera de, de reconocer a ellos, y que, que también disfrutaran lo que se estaba haciendo aquí en México, y nunca nadie se quejó, al contrario, o sea, felices con Tejano, Music, y nadie podrá negar eso, que extrañan ahora, o mucho de ese público, porque ya los eventos que hay ahora, pues ya nos, pues ya no son bailes, ya es otro tipo de conciertos, muy diferente, la gente no se prende igual, ya no bailen, y aquí, tú puedes, yo miro artistas tocando ahora, este nuevo concepto, verdad, pero no se prende la gente igual, no es lo mismo, y allá conmigo, pues tocaban dos horas, y a veces hasta más, dos horas y media, y todo ahí, autógrafos, se aventaban el sombrero, y se lo ponía Ricky, Ricky Martínez, y complaciendo a la raza, la cual, o sea, era una convivencia muy diferente, ya, qué bueno que la raza, y yo tuvimos oportunidad, tantos años de vivir todo eso, porque ahora es difícil, en los bailes donde voy, todavía se da eso, la convivencia es buena, sana, y muy armoniosa, yo creo que los bailes de nosotros, es lo más rescatable, a lo más tradicional, que siempre, es lo que a la raza, y a la gente, le ha gustado. Sí, porque ahorita los bailes, Lino, ya son sentados, no son ni bailes, son conciertos, y la gente, en vez de ver el concierto, inclusive hasta eso, se pueden todo el tiempo grabar, a veces, que ni siquiera aprecian, estar en un concierto, están en el teléfono, se ha perdido mucho, con la generación actual, y yo creo que los bailes, también la gente, pues envejece, y ya no van a los bailes, ya tienen sus quehaceres, ya tienen hijos, entonces, es preocupante, que ya los bailes, ya no van, la gente mayor, ya van más los jóvenes, pero los jóvenes, quieren otra música, más moderna, de lo nuevo, y la gente que llena los lugares grandes, como la de Ana Monterrey, es lo que está de moda, algunos por nostalgia, pero más, más los jóvenes, los jóvenes en sí, están con lo que está ahorita de moda, que es la música alterada, los bélicos, y la infinidad de géneros, que han surgido, también lo último, los del Valle, también muy buenos, los músicos del Valle, que han traído buena música, con viera, que eso está ahorita nuevamente retomando, oye Lino, ¿qué opinas de Intocable, en sus inicios, cómo llega la música, para ti de Intocable, ¿conseguiste el disco, o cómo pasó la música? Sí, sí, yo siempre que iba a Houston, este traía todo lo que salía nuevo, constantemente, iba a traer música nueva, y así me llegó, comprándola yo, de Ricky Muñoz, y lo empezamos a tocar en Ruedo Medianoche, ahí se hizo el éxito de, vete ya. ¿Y tú qué opinas de Intocable, sonaba tejano? Sí. ¿Sonaba norteño? No, no, sí sonaba tejano, no tan conjunto, pero sí sonaba tejano, más conjunto que, que por decir, frontera, más conjunto que eso, ¿verdad? Sí. Y mi respeto para frontera, yo lo toco también, también, pues yo siempre me he comprado, yo no vivo del recuerdo, o sea, yo he hecho tendencia, de música nueva, traigo ahorita, este, bastantita música nueva, que hemos seguido incorporando, no vivimos del recuerdo, nosotros fuimos los que los dimos a conocer, bueno, primeramente a Mariano, con el grupo de Secreto, ¿verdad? Yo fui el primero que empecé a tocar, aquí la de Bella y Presumida, ¿a poco sí? O sea, tú tienes buena visión, ¿no? Así es, primero me echaban, y luego ya, también la tocaban, oye, siempre hemos hecho tendencia, oye, tú también provocaste la mingomanía, a raíz de tu movimiento, claro, la mingomanía, la mingomanía, el baile de vueltecitas, el bailar por pareja, con la música country, nosotros volvimos a restaurar, la música country, otra vez, porque ya se había apagado, nosotros la volvimos a poner de repunte, porque yo tenía que empezar por lo del rodeo, este, pues con algo country, ¿verdad? Y fue un éxito, y de hecho, todavía mantengo eso, música country, y tejano country, con videos, al empezar nuestros shows, y luego la música ya tejana, toda la noche, pero lo mantengo todavía. Te dijiste también animador, porque tú no animabas al principio, me imagino. Sí. Te dijiste animador. El primero que fue, sí fue animador ahí en el rodeo, me da noche, mi compadre Argelio Martínez, sí, él fue, animaba ahí en el rodeo, y pues él, él este, animaba en el rodeo, y se venía a animar ahí también, pues órale. Y ya después, tú tuviste que sacar también la casta como animador. Sí, no, pero yo no sabía que iba a ser el animador, yo era programador, ¿verdad? Claro. Pero traía mi DJ, o sea, yo de acá nomás sacaba los discos, este, y este, te metes este, y este, y a los poquitos días de que había entrado ya en el rodeo, medianoche, pues Argelio entra entre una, este, una trifulca, y avienta el micrófono, me dice, dice Lino, tú síguele, eh, pero espérate, tú dale, déjame, voy, y se va, se va, bien molesto, y pues oye, me deja a mí con el micrófono, y esa noche fue la noche que empecé a hablar por, pero así, por una casualidad, agarré el micrófono, y pues ya para la siguiente noche, ya me quedé yo ahí, no regresó en varios días, porque siempre, Argelio así era, de repente, este, ya no iba, pero, él, de hecho, a mi compadre Argelio, fue el que me puso el, el, el apodo del tejano mayor, ahí mismo en rodeo, medianoche, el tejano mayor, el tejano mayor, palabras mayores, de ahí, de ahí viene, y pues le agradezco mucho a él, verdad, siempre hemos sido grandes amigos, hace poco estuvimos aquí en el rodeo de los jacales, y ahí estuvimos en un muy bonito evento, este, recordando aquellos, aquellos buenos tiempos, hicimos el rodeo, y tejano music juntos, como en los viejos tiempos, oye Lino, tu vestimenta también, ha impuesto tu vestimenta, creo que has influenciado, a mucha generación de tu época, de los bailes, de cómo te vestías, cómo te vestías de nuevo, vaquero, vaquero, vaquero western, ambiente western, siempre ha sido eso, lo de nosotros, el ambiente western, y la gente te veía, con la hebilla y todo así, así es, desde el principio, desde que llegué de Houston, ya traía, el atuendo, el atuendo, y si ha influenciado a la gente, no, para que se visten así como tú, sí, claro, claro, exactamente, sí, sí, la gente, pues, todo lo que ve, le gusta, y pues, tratan de, de imitarlo, verdad, y es lo que a mí me gusta mucho, en los lugares donde vamos, como al corral, este, el far west, en la fe, era puro, gente de sombrero, pura gente western, ahora que fuimos a Saltillo, también tenemos un lugar ahí, que estamos yendo, nos ha estado yendo, perfecto, ahí en Saltillo, tuvimos una época también de oro, ahí en el gran chaparral, con la gente de Saltillo, ok, este, me da mucho gusto ir a ese lugar, se llama el malcriado de Saltillo, puro ambiente western, y les gusta toda la música tejana, este, y especialmente, desde temprano, llega la gente, a ver los videos de, este, que les ponemos ahí en pantalla, llevamos pantalla, los videos con música country, la gente la pasa muy bien, nos gusta trabajar ahí en Saltillo, ok, ¿cuál era la pareja dinamita, llamada en esa época? Hometown Boys y Tejano Music, como no, esa era la pareja dinamita, así es, hacían buena mancuerna juntos, muy buena mancuerna, siempre los consentidos, gran amigo Ricky Martínez, nunca vinieron con nadie más, se cansaron de hablarle, nunca, igual que la tropa F, nunca vinieron con nadie más, ahorita anda Debel Farías, un saludo para ellos, este, trae todo el concepto tropa F, ya lo traje, es de los grupos más rescatables, de los que de veras, todavía siguen sonando muy bien, este, traen todo, todas las canciones, todos los éxitos de la tropa F, con la voz original, Debel Farías, aquí vino Negami, y ellos comentaron, que ellos vinieron a Monterrey, porque su música ya, era bien tocada, por Tejano Music, dicen por ahí, por ejemplo, es, sí, es un saludo para, Juan Carlos Negami, me escribió ayer, Guantier, que quiere hacer una celebración, y que, ha estado viendo lo que estamos haciendo ahí, en nuestras redes sociales, y que quería hacer algo juntos, que quiere celebrar 24 años, este, y quiere, este, quiere hacer algo junto con nosotros, pues, estamos, pues, para trabajar siempre, yo creo que, Juan Carlos, también, ¿verdad?, fue de los grupos que, que trajimos, y en el mero momento, y a él, le tocó ver lo que hicimos, en las primeras tocadas de Conjunto Oro, 7,000 personas ahí, o sea, que él nos viera, y le hice lugar, ellos primero ahí, órale, pongan a los dos, el tiempo que quisieran tocar, una hora y media cada quien, una noche inolvidable, se acordó, este, Juan Carlos de esa noche, y se reyó, y esa, recibí una de las ovaciones, más grandes, que he recibido, de toda la gente, toda la gente gritando, ya que saliera yo, los grupos sí, tocaron bastante, pero, pues, había que ir durando, hasta las 4, 5 de la mañana, entonces, yo tenía tiempo, para tocar fácil, otras, hasta unas 3 horas, estuvo increíble esa noche. Oye, Lino, tú como sonidero, este, en tus inicios, y después te conversaste en un monstruo, ¿será que ahorita, los sonideros, o los DJs actuales, todos son muy parecidos, y yo noto que, que aquí, había personalidad, en la música, o sea, Lino, elegía la música, que, que él creía correcta, y, muy personal de él, y ahorita todos, están copiando, o sea, es una copia de todo, junto, y yo me acuerdo, yo veo que tú eres una personalidad, en la música, que tú elegías, muy diferente a los demás. Sí, así es. Ya no hay estilo, por así decirlo, ya no hay estilo. Sí, sí, yo siempre he mantenido mi estilo, pero, como yo tuve mucha, influencia por el Far West, ahí tocaba, también, mucha gente cree que se tocaba puro tejano en el Far West, y son mentiras, este, ahí se tocaba música norteña, y se tocaba música disco, y, claro, influía mucho en la música tejana, pero por eso había los bailes del recuerdo, siempre, ¿verdad? y hasta el último, los bailes del recuerdo, era pura música tejana, pero la disco, en sí, pues venía mucha gente de fuera del estado, venía gente de congresos, este, aquí a Monterrey, gente que venía a trabajar, y pues tenía que venir aquí al Far West, porque si no venían al Far West, que era el mejor lugar, pues a donde los iban a llevar, entonces, siempre el señor Torres me decía, oye, viene un congreso de acá, de Veracruz, viene un congreso de la Ciudad de México, ahí te encargo, este, y teníamos que ahí adaptar un poquito la, la programación, porque cerraban la parte de arriba, y teníamos un montón de gente, que teníamos que, eh, poner atención, que bailaban, entonces, yo siempre estaba listo, mi hermano igual, entonces, este, desde un principio, supimos manejar muy bien la programación, y hemos estado abiertos, nunca nos hemos cerrado, como te lo dije ahorita, a mí nunca me da miedo, somos los únicos que nos atrevemos a hacer, a veces, a traer ciertos grupos, a traer, eh, me da canciones nuevas, música nueva, y siempre lo logramos, y la gente que se queja, siempre se va a quejar, nunca, nunca le vas a dar gustos a, a todos, es como los grupos, ningún grupo le gusta a todo mundo, a toda la gente, cada quien tiene sus preferencias, pero hay gusto para todos, entonces, pero nosotros, mi música, siempre ha sido muy listo, siempre hemos, este, eh, llevado nuestro estilo, a la perfección, ¿verdad? Y para eso tenemos nuestros bailes del recuerdo, pero, en los demás bailes que, que son contados los que hacemos al, a este, al año, yo siempre toco música del recuerdo en todos los bailes, ¿verdad? y en los bailes normales, también toco música del recuerdo, pero ahí entra ya, la otra fusión, lo que, lo que la gente joven quisiera oír, también esos temas, traigo, ahorita, eh, temas de la frontera, traigo temas, eh, pero adaptados al estilo nosotros, traigo la de Peso Pluma, que está jalando, la vamos a tocar en mi aniversario, claro que sí, eh, la vamos a tocar, es lo que está pegando, todo eso, lo que, lo que está pegando, pero no la de Peso, la canción, al estilo nosotros, al ritmo de cumbia, ok, cumbiona, ya está agarrándose machín, y mi DJ no me dejara mentir, ya se celebró, se celebró, si traemos unas cumbia, también que acabamos de meter, ya en estos últimos meses, y están funcionando muy bien, y esas son para nuestros bailes normales, oye, los, los chucos, que onda, también fue otro grupazo, que también duró poco, fueron dos disquitos nomás, muchos le tiran, y fue uno de los grupos, con los que yo más negocio hice, eh, pues es que aquí esto también es negocio, no nomás es que no me gusta, que es que no tocan muy bien, el del bass, que don René, que, ay, y eso qué, pero dejan lana, pues yo estoy aquí no nomás por gusto, claro, me gusta mucho lo que hago, pero también sé quién deja lana, entonces, les puedo decir que los chucos, tocaron en mucho más lugares, que otros artistas, a tantos, y muchos tejanos no fueron a todos los estados, que yo llevé a tocar, con Tejano Music, Tejano Music, los chucos, Aguascalientes, Puebla, San Luis, Matehuala, Saltillo, Tampico, tal vez se me escapa otro ahí, pero, así, por todos lados anduvieron, entonces, es que los chucos, vamos, ah, que porque muchos ahora se arrepienten de cómo bailaban, la chiripiorca ahí con los chucos, pero cuando estaban bien jóvenes, cómo bailaban, hasta a mí me hacían bailar, la chucomanía, ching, pero sí, también fue una, los chucos, la verdad, fue un grupo, yo les puse mi amuleto, tengo con ellos el récord en el Ok Corral allá en Escobedo, con los chucos, las filas hasta la gasolinera, un evento que nos aventamos, pero claro, andaban en su momento con la, el silencio de la noche, la, ayúdame, y la otra, te vas porque yo quiero, que te vas, la media vuelta, y a la hora, que yo quiero. Oye, Elino, los bailes de la fe, también había clubs, clubs tejanos, en esta, en esta época, o en los bailes, en la, en la, en la music hall, si, tú, ¿empezaste unos bailes en la fe, o no? Sí, cómo no. ¿Otra oleada? Sí, llegamos con los García Brothers y el Poder del Norte, después de habernos invitado a un chorro. Ok. Este, llegamos con ellos ahí, y después de esa, esa tocada, pues, ya me hablan a mí, este, para agendar, después de esa tocada, y empiezo a trabajar yo con la fe Music Hall. La fe Music Hall. Esa es ya, la más grande de Latinoamérica. Enorme. Y, y una tocada, igual, lo que pasó en Suazua, igual, lo que tocó en Ruedo Medianoche, igual, lo que pasó en el Farway Rodeo, en las primeras tocadas, no lo sé, vio, pues, quién era Canuto, quién era Lino Noé, o sea, de volada, porque, me habló Don Rubén Hernández, traite agenda, vamos a agendar. Y empezamos a trabajar ahí con ellos, y íbamos a tocar, mínimo, una vez por mes, a veces hasta dos veces, hasta dos veces, por mes, solos, o con grupos. Ya nomás oía, mi amigo Lino, ya, otra tocada, vámonos. Venga, al grupo, y nunca me dijo qué grupo ni nada, él me tenía una fe, él le influyó mucho también a mí, en mi seguridad, porque me tenía tanta confianza, y no me pedía grupo, a uno, trabajé muy bien con él, hicimos unos dos eventos, nada más en el, en el, en el volcán Music Hall, ahí no me daba muchas ganas de ir, que no me decían nada los del Far West, nunca me dijeron nada, verdad, pero por mi hermana, a veces no me, no fui muchas veces ahí, aunque hice un baile del recuerdo, el recuerdo, de los bailes que hicimos, un baile del recuerdo, impresionante, cuando estaba la cosa allá, así cayéndose, se levantó un poquito, muy fuerte, un baile del recuerdo, solo, y otro con Hometown Boys, y no sé si, que era David y Garza, Hometown Boys, no, no, en el, en el, en el volcán, Hometown Boys, y Ricky Naranjo, creo que era ese, Hometown Boys y Ricky Naranjo, no, muchísima gente, no, a reventar también ese baile, muchísima gente, ese fue uno de los bailes, que jamás se volverá ahí del volcán, pero no, acá, la verdad nos dio un trato, un saludo para don Rubén Hernández, este, si alguien lo conoce, me lo saluda, también nos dio una gran oportunidad, don Pete, don Pete, la mera pipa, este, de los locutores, este, también, fue el que me apoyó ahí, fue el que me sacó, la cita para que fuera a hablar con don Rubén Hernández, la que me conociera, y, y, pues tengo buenos recuerdos de la gente que, que me apoyó, me apoyó bastante, y, pues, todo gracias a nuestro público, porque el éxito que tiene Tejano Music, pues es gracias a, a nuestro público, y yo creo que, eh, la gente, ahorita, mencionabas tú algo al respecto, y siempre lo he sentido, que no es, no es nada más, este, por la música tejana, tiene que ver, la persona, porque yo ahorita, te puedo poner así, un logo de Tejano Music, y pongo mi foto, así en la página, y, los fotos, sobre la foto, se van, la mayor parte de los likes, así es, o sea, la gente, las caras, sí, me tiene mucho cariño, eso, yo lo empecé a sentir, desde los primeros eventos, en el Far West, eh, mucha gente, este, de la prepa, creció, y maduró con nosotros, entonces, la gente tiene muy buenos recuerdos, por eso, todavía me guarda mucho cariño, este, el público, y eso, pasan los años, y sigue igual, van a vernos después de algunos años, regresan, y van a saludarme, y me hacen saber, que ellos, este, nos han seguido por mucho tiempo, ok, a qué se debe, que, en tu época, Servando, ni Apodaca, querían, o sea, música tejana, no apoyaban a música tejana, hasta que vieron que tú, la estabas rompiendo, pero porque en su momento, ellos no quisieron meterse a ese mercado, no, sí, sí se metieron, pero no, o sea, no pudieron, o sea, porque, y ellos, o sea, sí tuvieron sus eventos, o sea, Ricky Muñoz con Don Servando, y los tres, te digo, todos llenábamos, pero después se empezó a caer todo, se empezó a caer todo, y este, yo claro, yo estaba bien posicionado, con la fe, con el far, con todos los bailes, o sea, para mí era fácil ir a meter, por decir, el viernes, cinco mil gentes ahí en la fe, fácil, las metíamos solo, con grupos, pero todavía el sábado, me iba allá al, al McFiesta, y metía otras dos mil gentes, y todavía el domingo, me iba al, al Majo, o al Mezquital, y otras dos mil, dos mil quinientas gentes, o sea, metíamos diez mil gentes por fin de semana, y, pero los demás también llenaban, los demás lugares, como lo decía hace rato, los lugares, se llenaban, había muchísima gente, el barro antiguo estaba lleno, había muchísima gente, mucho mercado, ¿verdad? Pero, a mí me funcionó mucho lo texano, porque yo no traía, o sea, y traía el público, y ellos no, te digo que, Joel Cano mejor, empezó a darme trabajo a mí, y hasta Oscar Flores, me dio el Aragón, para que hiciera bailes texanos ahí, ¿verdad? porque les iba mejor, que estar trayendo grupos, porque, la verdad fue difícil, o sea, tu gente fue la que, la que provocaba eso, porque, solo el grupo, nada más, pues no va, sino con, con Lino Noé, y su Tejano Music, ya es, es como que, cuando sacaron a los García, creían que iban a ver a los García Brothers, y con todo el público nosotros, y pues no, porque yo estaba tocando en otro lado, yo tocaba a los tres días también, tú también, ¿cómo le haces ahí? Tú también influiste a, a este Jorge Luis, y a este, Inmortales, a Tomás Valdez, sí, pues a mis amigos, tú tuviste que haber influenciado, porque el Tejano, no, no es de payola, no, o sea, no es de, o sea, no es como el, la que está la banda, que está alterado, o sea, que tienen que pagar una payola, acá, lo oían por gusto, tú, o sea, provocaste eso en la radio, así es, sí, claro, sin necesidad de meter payola y nada, no, nada, y ahorita me están tocando más que nunca, y sin payola, y sin payola, o sea, en aquel tiempo no, me pedían algunas canciones, sí, y ahora, pues es que todo cambió en la radio, te fijas, ahora, pues la música tejana está bien posicionada, y hay mucho público, mucho mercado, sí, y también la payola ahorita se factura ya, en radio y televisión, ya es diferente, ahora sí ya es negocio, ya es formal, de eso yo no sé nada, nunca he tenido, es más, la radio tenía que tocar mis canciones, porque la gente se las pedía, ¿no? Sí, porque la gente se las pedía, entonces, todo se lo debo, pues a nuestro público, ellos son los que hacen y deshacen, entonces, yo siempre he cuidado mucho, mucho eso, a cada quien, este, hay que darle su lugar, que merece, nosotros somos lo que somos, mucho o poco, este, gracias a nuestro público, yo no le tengo que agradecer a nada, a ninguna estación de radio, este, ni a ninguna disquera, más que a nuestro público, entonces. Lino, ¿por qué no agarraste radio? No era lo mío, pero, se te puede haber dado, ¿no? Ah, no, tuve ofertas, si te querían, te querían, sí, o sea, así como jalabas gente a los bailes, también puedes jalarle gente a la radio, no, ahí no, no iba, este, yo, la verdad, soy tímido, para algunas cosas, no, no se me da así, cosas de doble sentido, y eso, a veces son muy ingenuos, para ese tipo de cosas, no, no se me da, entonces, eh, de hecho, sí he hecho así, entrevistas con, en radio, cuando, pues, explotó fuerte mi nombre, este, en las entrevistas, que trabajaba yo ahí con ellos, porque trabajaba con ellos, en los eventos de la fe, pues, hacíamos radio, televisión y todo, y sí me sentía ahí como que no es, no es lo mío, este, pero tenía que ir, ¿verdad? y apoyar a los grupos, y ayudarles ahí con la entrevista, y todo, pero, este, por eso te digo que no me, no me, no me, no me, no me, gustó, nunca quería incursionar en eso, partir a tocar mi música, y no, o poner un DJ, decirle qué tocar, tampoco, no, no, no era, no era lo mío, es más, te digo que no tenía tiempo, sí, para que iba a perder el tiempo nada más ahí, y a, y a recortarme yo en lo demás, ok, entonces, este, digamos, te convertiste en un manager, en, en un, en un modeor de masas, este, te eligía la gente a ti, porque tú sabías qué música era la buena, y la gente te apoyaba a ti, este que es un manager, te voy a decir algo que yo miro ahora, sí, los grupos es que están viniendo, porque, pues son grupos que yo traje, de verdad, o lo que queda de lo que yo traje, sí, porque pues muchos ya nos estamos haciendo viejos, inclusive yo, este, eh, ahí voy, disculpan, pero es que es lo que pasa, con mi mente de repente se, se alenta un poquito, es de bulbos, ahorita, me pasa así cuando, hasta cuando estoy programando, es claro que sí, es que va a estar buena la respuesta, man, ah, sí, ok, lo del manager, sí, está muy buena, este, yo ahora los miro, tocar, miro los videos, y lo que dije ahorita, claro que sí, le dije, les digo, lo digo en los bailes, esto es lo que a veces la raza dice, que soy un merolico, y que hablo mucho, pues claro, o sea, yo hago mis relatos, verdad, de las historias, de lo que yo veo, porque siempre lo he hecho, siempre, desde que empecé, y veo que ahora los grupos, no traen representación, los tejanos, sí, los tejanos, la mayoría de los tejanos, son independientes, sí, se hace cuenta, como que vienen independientes ya, pues aquí también, la mayoría de los grupos, ya son independientes, ya casi todos se mueven solos, la mayoría de los grupos, ya no traen representación, y como que hacen lo que quieren, o no sé, pero no les, o sea, no les sienta tan cómodo, yo los sé, yo los conozco, yo los he visto tocar, y ahora los miro tocar, y digo, no traen representación, hacen lo que quieren, cuando venían conmigo, pues les resultaba bien cómodo, porque yo les ayudaba en esto, lo otro, yo los representaba, y a todos les ayudaba, no les decía que tenían que hacer, les ayudaba, oye, esa canción, traes esta otra, la vas a tocar, oye, no, esta no la, oye, sí, bueno, esta canción la tienes que tocar, porque por esta canción estás aquí, como cuando traje a Eric González, por decir así, pero siempre iba, ah no, si está bueno, le dije, no la puedes tocar ahorita, no dijo, estábamos en la fe, estábamos en la fe, le digo, porque esa canción, la va a querer escuchar la gente, y haz de cuenta, que si no la tocas, le dije, no, van a venir, no, haz de cuenta, que no viniste a tocar, ahí te la encargo mucho, no, no, sí, la vamos a tocar en el hotel, en el cuarto, este, y ya la traemos lista, ahora la presentación, excelente, ya está, muchas gracias, te lo agradezco, al final del baile, después de haberla tocado, me dio las gracias, él y el grupo, porque estaba ya la condición, bien posicionada, entonces, eso es lo que yo miro ahorita, los grupos, ya no es lo mismo, hacen lo que ellos quieren, hacen lo que ellos, que no traen representación, yo los traía todo, les ayudaba, a tocar lo que la gente, ya les conocía, los éxitos que yo traía, entonces, los programadores, exactamente, entonces, nada bien, o sea, cuando he ido a tocar, a Don Servando, tocando, poniendo música, o a Oscar Flores, yo hice algo diferente, tú estuviste en el pie de cañón, yo sé, creo que jalaba, y a mí me dio mucho gusto, después de que, Oscar me dio los bailes, también un saludo, para Oscar Flores, que me dio la oportunidad, de hacer bailes masivos, yo me tocó la oportunidad, hice muchos bailes masivos, con él y Eduardo Flores, mis amigos también, ahí siempre andaba Eduardo Flores, ahí en esos bailes, y pues fue una buena época, en el 2003, 2004, y creo 2005, hicimos muy buenos masivos, ahí con ellos, me dio la oportunidad, pues qué bueno, sabes que mejor meto al hino, para que haga los bailes tejanos, ahí en el, y los hicimos, en un común acuerdo, en conjunto, con los dos, entonces, la verdad me tocó, pero siempre me di a respetar, sin tener que entrar, en ningún conflicto, con ninguno de ellos, con ninguno, con todo eso, ni con el Far West, ni con los del, en medianoche, cuando me hicieron que, me trajera los dos equipos, después al tiempo, supe que me hicieron un favor, verdad, pero fíjate que nunca me han gustado, los conflictos, discutir con la gente, y menos con la gente, que no entiende, entonces, pues menos, menos, siempre, no pasa nada, Dios sabe lo que hace, y por qué lo hace, a ratos sabré, siempre, nunca, he trabajado muy a gusto, todo el tiempo, he aceptado las cosas, ok, oye Lino, perdón que se interrumpa, este, porque se da mucho, que algunos grupos, tejanos sin quemar, ni decir nombres, traen, nada más el puro cantante, y les llaman un grupo, o sea, les llaman un grupo, para el evento aquí en México, pero no son los mismos, músicos tejanos, ¿y qué onda? Sí, porque, yo creo que yo fui uno de los que, promoví eso, ¿a poco? Sí, este, con la tropa F, eh, pero, porque, para mí era fácil, porque es mi público, o sea, el que viene a ver la tropa F, viene a ver a Tejano Music, yo lo, lo tuve que hacer, en una o dos ocasiones, porque el grupo no podía venir, pero, este, lo hice con Jessy Farías, me dijo, si usted me lleva, traigo nomás el del bajo sexto, dijo, ¿me consigue los músicos? Sí, le digo, consigo muy buenos músicos aquí, este, y conseguí, gracias a mis amigos, que, pues, que me han apoyado, y con, este, con, con la tropa F, seguro, van a oír esta, entrevista, este, muchas gracias, este, pero lo tuve que hacer, y la gente nunca pilló, porque era mi público, pero nadie más lo puede hacer, o sea, hasta, un evento que trajeron los Tejano Music Awards, también hicieron lo mismo, nomás trajeron los puros cantantes, y, no, no, este, sí, la verdad, se hizo, se promovió, y todavía se hace, todavía, y todavía, yo no, yo nomás a la tropa F, creo que fue el que hice, no, no recuerdo, si no al rato me lo recuerda la raza, pero, nomás a la tropa F, y lo hicimos dos o tres, veces, y de ahí siguieron todos los demás tejanos, o sea, que vinían, que ya armaban un grupo para el puro cantante, sí, no, y ahorita, pues sí, se mueven, ya si agarran un diferente grupo, andan aquí, agarran un grupo de aquí, van a México, y agarran otro, pero ya, pues bueno, no es novedad, no es novedad, yo lo empecé a hacer, pero, no me dio miedo, porque yo sabía que la gente nunca me iba a reclamar, mi público, ¿verdad? sí, porque está, y sé la gente que, los, unos cuantos que nos tiran, y son los mismos que siempre se quejan de todo, de que otra vez ese grupo, oye, otra vez, oye, no pasa, no sale de las mismas canciones, ¿por qué quieres que toque? pues las mismas, pero bueno, ya tengo mucha experiencia, tú ya, ya me hice viejo, Tejano Music, el nombre surge por, por la música tejana, ¿qué te motivó a hacer ese nombre? este, pues la música tejana, así nada más, Tejano Music, sí, y que se oía muy bien, había una estación, una estación, la K, K, de Galveston, puro Tejano, la oía, la oía, me gustaba, chinga, me gusta como se oía, y mi señora, pues es, ella es cómplice de todo lo que, mis cosas que decía, siempre andamos juntos, hasta la fecha, cuando íbamos en Houston y hasta ahorita, qué bonito se escuché, se escucha, le dije, puro Tejano, Tejano Music, le dije, Tejano Music, Tejano Music, tejano Music, me gusta más, y después me quedé con las dos, verdad, puro Tejano, y después la empezaron a sacar, los de Pesado, yo toqué con ellos la primera vez, ahí en Ruedo Medanoche, también, ellos también, y luego empezaron a leer, puro Pesado, y de ahí todavía sale, esa es la de puro Pesado, pero esa yo la vi en la K, y me la traje para acá, y después vi crecer a Beto, y mi compadre, Beto Zapata, no, qué bárbaro, eso monstruo, sí, no, lo vi crecer, acá en el Farway, me tocó las tocadonas, así de 5 mil, 6 mil gente, iba seguido ahí, los viernes, no, 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 la misma época, unos 2, 3 años, creo yo mayor, pero ahí los vi, ahí los acarreando ahí su equipo, y sus instrumentos, ahí tocamos juntos, la primera vez que tocó Pesado en el Rodeo, de medianoche, primera vez que tocó Pesado en el Rodeo, ok, un saludo para todo su grupo, que también los quiero y los estimo bastante, compadre Beto, todos los domingos iba, ahí al Farway, todos los domingos, ahí nos veíamos, y me pedía canciones, me pedía la de Chuchu Train, Chuchu Train, y de hecho la sacaron después, sí, la sacaron después, pedía esa canción, después la sacaron mi compadre Beto, ¿quién la tocaba antes en Tejano? ¿Quién la tocaba? Wally Garza, Wally González, sí, porque también se lo oí, se lo oí también a los clásicos norteños, a Salomón Robles, pero es Tejana, Wally Garza era la de, I'm driving my low rider, ya gasté mucho dinero, pero ahí que tiene, ahí se va, yo sirvo para cantar, pero sí me acuerdo de las canciones, oye, ¿nunca te dio por cantar, Lino? o sea, pues tienes el perfil, no, nunca he tenido así el oído para cantar, me gusta mucho, este, la música, me gusta cantar, pero no se me da la cantada, recuerdo que de joven, cantaba mucho en mi adolescencia, a los 12, 3, tengo hasta, cassettes grabados, pero no cantaba tan mal como ahora, no sé por qué, pero no, no, si, si, eh, se me ha acercado gente, ¿por qué no vamos a ponerte a cantar? Porque yo sé que si canto, si canto se va a acabar todo, ¿me entiendes? Yo creo, pero, este, siempre, ah, eh, me ha, eh, faltado ese impulso para llevarlo a cabo, pero siento que no va a ser lo mío, voy a, a descubrir lo otro, pero, si he pensado, desde muchos años atrás, de que si yo cantara, si haciendo playback, la gente no me quita la vista, mucha gente desde que, yo, antes de entrar al escenario, es lo que está esperando, que entre ahí, y hago mucho playback, así con las canciones, y a eso le gusta muchísimo a la gente, fue de las cosas que, que yo sé que le ha gustado más, les gusta verme ahí en el escenario, cuando yo llego al escenario, se nota, se nota, cuando entro al escenario, pueden estar las luces, puede estar la música, pero ahorita, me acuerdo cuando les dije yo, cuando les pongo una foto, el tejano, o el lino, a quien quiere ver la gente, entonces, por eso, pues puede haber muchos, muchos programadores muy buenos, que los sé, que los hay, y de repente, quiero invitarlos, a esos programadores, que hay uno o dos, que quisiera invitarlos a tocar, porque he invitado a grupos, también talentos tejanos de aquí, y traigo la idea, para el próximo año, hacer algo así, este, invitarlos a, este, a tocar, así una noche, pero, no nomás es traer la música, sino saberla poner, ¿verdad? Claro que sí. Saberla poner, y cuándo, porque hay muchas canciones, que tienen su momento especial, para ponerla, pero, pues, lo importante es la persona, yo creo que tuvo mucho que ver, mi persona, bendito sea Dios, y ese carisma, que mi padre me heredó, este, y mi mamá, o sea, viene por genética tu carisma, sí, tu padre es como tú, tu mamá también, ya murieron los dos, después descansen, sí, ya murieron, hoy fui a llevarles flores a mis padres, hoy en la mañana, fue lo primero que hice al salir de la casa, oye, ¿y no tienes hijos? Sí, ¿cuántos? Dos, dos hijos, Héctor Daniel, hombres, y, y Lino Noé Junior, y mi hija, la mayor, Melissa Náñez, que también me ayudan, los tres están en la, en la, en la red, en el payroll, en el payroll, y qué, y qué opinan de tu, de tu estilo, o sea, qué opinan de tu trabajo, más bien, tu trabajo, sí, no, pues me ayudó mucho, Linillo me duró más de 15 años, ok, más de 15 años, desde los 15 años, empezó, a trabajar conmigo, desde los 15 años, Héctor también, no tanto, este, porque, pues ya le tocó ahí la época, en el declive, este, pero Linillo sí me ayudó bastante, ok, ¿a qué, crees tú que se deba, que hubo un declive, en la música catejana, en qué, en qué año más o menos, y por qué se, se dio un declive? el, el primero, pues fue el de la sacada de los menores, ok, para nosotros, fue lo que más nos afectó, este, porque dejaron de entrar, ya ni con brazalete, todavía cuando les, pues les cobraban, así lo, así lo hace Estados Unidos, Estados Unidos todavía les cobra con brazalete, este, por entrar, y pueden entrar, y les cobran más caro, ¿verdad? por el brazalete, pero entra, y aquí, hizo la fe, pero un año nada más, creo, un año, o tal vez dos, y después, quitaron los brazaletes, y sacaron a los menores, entonces, eso fue lo primero que afectó, yo vi el bajón, se me acabó la plaza, de los domingos, ¿verdad? se acabó, los lugares de domingo, se ya no, ya no se pudo seguir trabajando, este, y, también hace rato mencionábamos, la llegada de los, de las plazas comerciales, de los bares, y todo eso, influyó más, pero lo primero, cuando sacaron a los menores, yo le dije a mi hermano, porque los dos platicábamos, ¿verdad? de lo que estaba pasando, y, y lo que venía, le dije, ¿sabes qué? esto que me pasó, me está pasando ya a mí, los va a afectar a ustedes, pero, un poquito más adelante, le dije, vas a ver, a los lugares como el, de mí te acuerdas, y no se diga, madre, y pasó, en las barras libres, por todos lados, y esto y lo otro, y se acabó la época del far west, de cuatro días por semana, llenazos, y a la barra libre, sí se llenaba, y hay mucha gente, hay dos públicos, los de la barra libre, que empezaron a llegar, pues, este, por la barra libre, que era un, o sea, tomar cerveza hasta las 12, de la noche, sin un fondo, y con una, pagar un cover, nada más, y pues sin parar, la raza ahí estaba, entonces, yo les digo, hay dos tipos de público, hay quienes se acuerdan de la barra libre, y hay quienes tienen la verdadera esencia del far west, los que crecieron, y maduraron juntos, en el far west, con Tejano Music ahí, yo vi esas dos, esas dos facetas, la verdad, así fue, este, cuando el declive, de las cosas, y el acabose de los lugares, porque, pues los lugares empezaron a cerrar, hasta el volcán, que tenían el apoyo de todos los grupos, banda, norteño, duranguense, tejanos, lo que quisieran, tenían todo, y para abajo, y para abajo, y yo, pues nomás viendo lo que estaba pasando, y acomodándome, en los barecitos, a subsistir, y órale, y órale, y pues aguantar las duras, y las maduras, porque no había de otra, y tuvimos que, en ese tiempo, fue cuando más me apoyó el Inío, ya ni el equipo uno, no teníamos casi ni bodas, una que otra evento particular, pero siempre como quiera, tenía mil lugarcitos, donde yo iba y tocaba, que en el Vaqueros, que en el Mezquital, ahí, este, ahí nos la íbamos sobrellevando, pero fue muy difícil, ¿verdad? A todos nos pegó, se acabaron muchos lugares, el Far West terminó, como te dije hace rato, hace unos cinco, seis años, pero lo bueno es que, pues los demás lugares, terminaron, ¿verdad? Este, tuvieron que cerrar, esperando que el Far cerrara, o sea, sí, el Far fue, ya el último lugar, el último bastión, el último bastión, bastión, qué triste, oye Lino, ya para finalizar, una pregunta, muy forzada, pero espero no te molestes, ¿te gustaría un mano a mano, con el doctor? Estabas tardando, David, Eso me lo dijo Neto, Neto Rodríguez. La gente no, mucha gente no lo sabe, pero sí, sí, muchos, sí, yo digo, algunos empresarios, principalmente, te voy a decir lo que yo les he dicho, yo hoy hablé con el doctor, tres veces, ¿verdad? Él sabe que cuando esté listo, yo estaré listo, y te voy a decir lo mismo que le he dicho yo, hoy, un alcalde me dijo que, que si se podía hacer, en vez de Tomás y Jorge, este, se pudiera hacer, también con el de Ciénaga, y le digo, no, pues sí, sí, le digo, este, estaría, estaría, muy bien, le dije, por mí, le dije, mientras, esté yo, le dije, yo estaré listo, le dije, cuando ese día se llegue, así es que, cuando quiera el doc, nosotros lo podemos hacer, junto con Jorge y Tomás, que no se ve ahí, pero que nos vea juntos, el público, es lo que quiere, pues vamos a ver si un día se da, pero ya, será Dios, nunca se dio, verdad, ese mano a mano, Dios sabe, no, no, nunca, nunca, nunca se ha dado, una vez sí, entre el casino, y en el, y el, separados, separados, no juntos, en el casino, yo estaba en el casino, y él en el, ¿cómo se llamaba? El taconazo, ahí en mero frente a San Nicolás, esa vez se dio, verdad, pero bueno, es otra historia, pero juntos, juntos no, ok, con el doctor, ¿tienes una amistad o no? No, nada, no, no, cero, nunca hubo una amistad con el doctor, yo, 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 nos hemos saludado, pero así nomás, hola, adiós, así, y las veces que me ha, me ha, me ha dejado hablar, lo, lo, lo he, lo he tratado dos veces, para planearle la tocada, con mi equipo, como le hacemos, y no, 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 ¿por qué crees que hubo fricción? digo, pues somos de los mismos, somos músicos, somos sonidos, sonideros, no, 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 la verdad, hemos platicado muy poco, no puedo decir, este, a que, a que, a que, es exactamente, a que, que pudiera ser, no, no tengo idea, pero tú no tienes ningún problema con eso, pero no, no, y sus seguidores les dicen, tampoco, no, no, no se va a dar, sus seguidores tampoco quieren que eso se dé, también, no puedo saber por qué, sus seguidores, los, los que los, tampoco no quieren que eso se dé, ok, qué curioso, pero ustedes están abiertos a, claro, siempre hemos estado abiertos, a todo el mundo, para darle gusto al público, ok, ojalá hay un desedad, doctor, aquí estuvo el doctor, y le pregunté lo mismo, pero fíjate que, yo le dije, doctor, te gustaría un manómalo con un sonidero, así como tú, no, no, con ninguno, con ninguno, no quiso, tenía sus motivos, pero no quiso, sí, tendrá sus razones, la verdad, y se respeta, no es un niño, ya también es, es una persona de edad, creo que ahí andamos en las edades, tal vez le lleve yo un poquito de años, pero creo que ahí andamos, ok, o no sé, me miro más joven, me da perro, oye, pero quién sabe de edad, muy bien, pues qué bueno que viniste aquí a, a La Brabata, es un espacio donde hemos entrevistado a muchos artistas norteños, y también tejanos, ya llevamos como cinco, seis tejanos, este, gracias a Dios, y aquí estuvo David Ligarza, David Ligarza me platicó que cuando él vino a Monterrey, pues lo que tú lo trajiste, ¿verdad? Sí. Dice que ya estaban bien posicionados, pero ellos no sabían que estaban tan posicionados, iban con miedo a Monterrey, y tú estabas, pues los cobijaste, ¿verdad? con la gente, y la gente los aceptó, y fue algo muy especial para él, lo platico a mí, fue algo muy especial para él. Sí, son de las personas que sí reconocen, este, las veces que yo lo traje, digo, es de los grupos que saben, con tejanos es una cosa, y con los demás, pero pues les pagan, ¿me entiendes? Claro. Es de los grupos que venían con los que, los, les ofrecían trabajo, pero son de los grupos que yo también reconozco mucho, tienen una, una labor grandísima que han hecho, dentro de la música, texana, ellos no son conjuntos, pero ya es muy querido, David y Garza, muchos les decimos, el Ramón Ayala, mexicano. Claro que sí, por el hecho de que traeramos sus cantantes diferentes. igual, igual. Marcos Orozco, su historia es muy similar, ¿verdad? Sí, claro. Si no, pues te agradezco mucho esta oportunidad, este, creo que, este, va a salir muy bien todo esto, y, pues te lo agradezco bastante, claro que sí. Te invito a mi aniversario. Claro que sí, ahí estaremos. Ahí te pondremos una mesa, si quieres llevar invitados, me avisa, ya tienes mi número, para que veas un poquito más de, el show. Y, nuestro público, que veas lo que se vive en un baile tejano, nunca has estado en un baile tejano, nada más te vi en el Far West, de, aquí en Sultanes. Ok. Que feo musicales. No va a haber ese baile que vamos a hacer el 18, para que tengas una, una idea, ya viéndonos. Perfecto. Todo nuestro show espectáculo. Excelente el himno. Te lo recomiendo. Gracias por haber venido a La Brabata, y, te voy a ver, te voy a ver ahí en tu, en tu concierto, y vamos a documentar también ese concierto, para que la gente lo pueda apreciar. Ok, muchas gracias a todos, y desde el 91, sigue siendo, puro, tejano, eso. ¿Qué significa esto? Antes de que lo vayamos. El preso, Bernardo y sus compadres. ¿A poco significa esto el preso? Sí, sí, esa es mi imagen principal, cuando entro al escenario. Ok. Listo, el ino, ahí quedó. Gracias. Hola.